Para el profesor José Alejandro Martínez, experto en gestión de residuos sólidos, los recicladores serán fundamentales dentro del nuevo modelo de recolección que quiere implementar la ciudad. El distrito está diciendo algo que es muy bonito, dice, para yo garantizar la inclusión de los recuperadores, no recicladores, recuperadores formales e informales, esta es mi única opción y puede ser válida este argumento. Frente a la posibilidad de que una sola empresa se encargue de la recolección de las basuras en toda la capital, opinó que es viable siempre y cuando se cuente con pedagogía y colaboración ciudadana. Es posible que el modelo actual tenga mejoras, sí, no hemos podido implementar todas las rutas de recolección selectiva, no hemos podido incorporar toda la educación por parte de las empresas hacia nosotros los generadores para la separación en la fuente. A su vez piensa que a diferencia del actual modelo, una sola empresa sí podría manejar el tema de las basuras en Bogotá. Yo estoy seguro que con un correcto tiempo, planeación, programación, competencias, seguramente esta empresa o cualquier otra, una pública o una privada, podrá desempeñar una labor excelente en el tema de recolección y manejo de residuos. Planeación y pedagogía son la clave para que este nuevo modelo que se quiera aplicar en la capital funcione, fue otra de las observaciones que hizo este ingeniero químico.